Hornos Lonquén. Tiene el horno que soñaste para compartir con tu familia y amigos, además la más completa ambientación para crear ese rincón especial en tu hogar. Hornos, asaderas, parrillas, campanas y muebles rústicos. Hornos Lonquén. Lo tiene todo y lo lleva a tu casa. Somos fabricantes. La experiencia es nuestro mejor trabajo. Caledera Vespucio Sur 911 La Cisterna, 569-9775-8338, www.hornoslonquén.cl Hornos Lonquén.